La puesta en escena El Cartero regresa este fin de semana a los teatros mexicanos con la participación del primerísimo actor Ignacio López Tarso, Elena Rojo, Sofía Castro y el venezolano Emanuel Palomares. Es una obra muy divertida, muy atractiva. Cuando se pone seria la obra, pues el público lo hace porque además estamos contando hechos reales. Pues la historia ya fue mágica desde el principio, ya tenía la puesta en escena de Garcini, es muy divertida porque es dinámica, tiene música de los Beatles. Para Emanuel, esta es una oportunidad imposible de desaprovechar por los primeros actores con los que trabaja. Estoy asumiendo con toda la responsabilidad, que como debe ser, estoy al lado de primeros actores de este país y como siempre hago o procuro hacer mis cosas con el mayor respeto. Sofía Castro estuvo ausente en la rueda de prensa de la presentación, ya que su vuelo proveniente de Los Ángeles se retrasó casi dos horas. Y bueno, pues no les voy a decir, ay no, no, no llegué tarde, no, pues sí, sí, llegué muy tarde porque se atrasó dos horas mi vuelo y pues ni modo. Es desgastante que de repente te inviten, te inventen chismes, o tratan de meterte en polémica, te desgasta. Pues mira, como siempre le he dicho, es parte de, es parte de, pues de mucho de lo que me dedico, ¿no? De ser figura pública. Se dice que la química entre Manuel Palomares y la hija de la primera dama es tan buena que podría traspasar el telón. Les vamos a dar la primicia. ¿Cómo estás? No. Ay, qué bonito, ¿cómo estás? Aquí estamos. ¿Qué pasó? Miren, qué bonito que digan que tenemos mucha química, porque entonces vengan a ver la obra. Pero pues ustedes nada más inventan un romance y todo, y si hubiera, sería secreto. Sí, oigan, pero estamos trabajando y creo que hay que enfocarnos mejor en el trabajo que estamos haciendo los dos y el trabajo que estamos haciendo los cuatro arriba de este escenario. Con imágenes de Jorge Alonso, informó para La Cuchara, Rodrigo Montiel. ¡Gracias!